Y ya pensé dos veces antes de que tú me la juegues con ella Yo no sé, no te hagas la víctima, tú sabes claramente lo que hiciste Cometimos errores, pero esta vez no vuelvo porque te pasas de lanza Y nunca fue bastante para que tú te calmaras en la puteada Y te, el hombre que te amaba no lo valoraste y te pelaste por feria Ahora quieres buscarme, pero yo ya no puedo porque ando por todas partes Y ya me quedé en mi caravana contra la plebada, fui pa' la privada Que ya quise empedarme para no pensarte, resulta estar allí en medio de otros brazos Y yo pensé que me querías y otra vez con tus mentiras Y ya pensé dos veces antes de que tú me la juegues con ella Yo no sé, no te hagas la víctima, tú sabes claramente lo que hiciste Cometimos errores, pero esta vez no vuelvo porque te pasas de lanza Y de una vez agarra tus cosas, pelaste a la verga, no quiero volverte a ver Y vive esa vida que tanto querías, malagradecida eres Me quebraste el corazón porque pensé que me querías Y otra vez con tus mentiras Y otra vez con tus mentiras Y ya pensé dos veces antes de que tú me la juegues con ella Yo no sé, no te hagas la víctima, tú sabes claramente lo que hiciste Cometimos errores, pero esta vez no vuelvo porque te pasas de lanza Y nunca fue bastante para que tú te calmaras en la puteada Y el hombre que te amaba no lo valoraste y te pelaste por feria Ahora quieres buscarme, pero yo ya no puedo porque ando por todas partes Y AMG en mi caravana con tal aplevada fui pa' la privada Y ya quise empedarme para no pensarte y resultaste estar allí En medio de otros brazos y yo pensé que me querías y otra vez con tus mentiras Y ya pensé dos veces antes de que tú me la juegues con ella Yo no sé, no te hagas la víctima, tú sabes claramente lo que hiciste Cometimos errores, pero esta vez no vuelvo porque te pasas de lanza Y de una vez agarra tus cosas, pelaste a la verga, no quiero volverte a ver Y vive esa vida que tanto querías, malagradecida eres Me quebraste el corazón porque pensé que me querías y otra vez con tus mentiras Ja, 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 ja Y ya pensé dos veces antes de que tú me la juegues con ella Yo no sé, no te hagas la víctima, tú sabes claramente lo que hiciste Cometimos errores, pero esta vez no vuelvo porque te pasas de lanza Y nunca fue bastante para que tú te calmaras en la puteada Y te, el hombre que te amaba no lo valoraste y te pelaste por feria Ahora quieres buscarme, pero yo ya no puedo porque ando por todas partes Y ahí me quedé, en mi caravana con toda la plebada fui pa' la privada Que ya quise envelarme para no pensarte y resultaste estar ahí En medio de otros brazos que yo pensé que me querías y otra vez con tus mentiras Y ya pensé dos veces antes de que tú me la juegues con ella Yo no sé, no te hagas la víctima, tú sabes claramente lo que hiciste Cometimos errores, pero esta vez no vuelvo porque te pasas de lanza Y de una vez agarra tus cosas, pelaste a la verga, no quiero volverte a ver Y vive esa vida que tanto querías, malagradecida eres Me quebraste el corazón porque pensé que me querías y otra vez con tus mentiras Y de una vez con tus mentiras Y de una vez con tus mentiras Y ya pensé dos veces antes de que tú me la juegues con ella Yo no sé, no te hagas la víctima, tú sabes claramente lo que hiciste Cometimos errores, pero esta vez no vuelvo porque te pasas de lanza Y nunca fue bastante para que tú te calmaras en la puteada Y ser el hombre que te amaba, no lo valoraste y te pelaste por feria Ahora quieres buscarme, pero yo ya no puedo porque ando por todas partes Y ya me quedé en mi caravana con toda la plebada, fui pa' la privada Que ya quise empedarme para no pensarte, resulta estar allí en medio de otros brazos Y yo pensé que me querías y otra vez con tus mentiras Y ya pensé dos veces antes de que tú me la juegues con ella Yo no sé, no te hagas la víctima, tú sabes claramente lo que hiciste Cometimos errores, pero esta vez no vuelvo porque te pasas de lanza Y de una vez agarra tus cosas, pelaste a la verga, no quiero volverte a ver Y vive esa vida que tanto querías, malagradecida eres Me quebraste el corazón porque pensé que me querías y otra vez con tus mentiras Y de una vez agarra tus mentiras Y ya pensé dos veces antes de que tú me la juegues con ella Yo no sé, no te hagas la víctima, tú sabes claramente lo que hiciste Cometimos errores, pero esta vez no vuelvo porque te pasas de lanza Y nunca fue bastante para que tú te calmaras en la puteada Y te, el hombre que te amaba no lo valoraste y te pelaste por feria Ahora quieres buscarme, pero yo ya no puedo porque ando por todas partes Y ya me quedé en mi caravana con toda la plebada Fui pa' la privada que ya quise empedarme para no pensarte Resultas estar allí en medio de otros brazos Y yo pensé que me querías y otra vez con tus mentiras Y ya pensé dos veces antes de que tú me la juegues con ella Yo no sé, no te hagas la víctima, tú sabes claramente lo que hiciste Cometimos errores, pero esta vez no vuelvo porque te pasas de lanza Y de una vez, agarra tus cosas, pelaste a la verga, no quiero volverte a ver Y vive esa vida que tanto querías, malagradecida eres Me quebraste el corazón porque pensé que me querías Y otra vez con tus mentiras No te hagas la víctima, no quiero volverte a ver Y ya pensé dos veces antes de que tú me la juegues con ella Yo no sé, no te hagas la víctima, tú sabes claramente lo que hiciste Cometimos errores, pero esta vez no vuelvo porque te pasas de lanza Y nunca fue bastante para que tú te calmaras en la puteada Y ser el hombre que te amaba, no lo valoraste y te pelaste por feria Ahora quieres buscarme, pero yo ya no puedo porque ando por todas partes Y ya me quedé en mi caravana con toda la plebada Fui pa' la privada que ya quise empedarme para no pensarte Resultas estar allí en medio de otros brazos Y yo pensé que me querías y otra vez con tus mentiras Y ya pensé dos veces antes de que tú me la juegues con ella Yo no sé, no te hagas la víctima, tú sabes claramente lo que hiciste Cometimos errores, pero esta vez no vuelvo porque te pasas de lanza Y de una vez agarra tus cosas, pelaste a la verga, no quiero volverte a ver Y vive esa vida que tanto querías, mal agradecida eres Me quebraste el corazón porque pensé que me querías y otra vez con tus mentiras Y de una vez agarra tus mentiras Y de una vez agarra tus mentiras Y ya pensé dos veces antes de que tú me la juegues con ella Yo no sé, no te hagas la víctima, tú sabes claramente lo que hiciste Cometimos errores, pero esta vez no vuelvo porque te pasas de lanza Y nunca fue bastante para que tú te calmaras en la puteada Y el hombre que te amaba no lo valoraste y te pelaste por feria Ahora quieres buscarme, pero yo ya no puedo porque ando por todas partes Y ya me quedé en mi caravana con toda la plebada, fui pa' la privada Y ya quise empeñarme para no pensarte, resulta estar allí en medio de otros brazos Y yo pensé que me querías y otra vez con tus mentiras Y ya pensé dos veces antes de que tú me la juegues con ella Yo no sé, no te hagas la víctima, tú sabes claramente lo que hiciste Cometimos errores, pero esta vez no vuelvo porque te pasas de lanza Y de una vez agarra tus cosas delante a la verga, no quiero volverte a ver Y vive esa vida que tanto querías, malagradecida eres Me quebraste el corazón porque pensé que me querías y otra vez con tus mentiras Y de una vez agarra tus mentiras Y de una vez agarra tus mentiras Y ya pensé dos veces antes de que tú me la juegues con ella Yo no sé, no te hagas la víctima, tú sabes claramente lo que hiciste Cometimos errores, pero esta vez no vuelvo porque te pasas de lanza Y nunca fue bastante para que tú te calmaras en la puteada Y el hombre que te amaba no lo valoraste y te pelaste por feria Ahora quieres buscarme, pero yo ya no puedo porque ando por todas partes Y ya empecé en mi caravana con toda la plebada, fui pa' la privada Y ya quise en velarme para no pensarte y resultaste estar allí En medio de otros brazos que yo pensé que me querías y otra vez con tus mentiras Y ya pensé dos veces antes de que tú me la juegues con ella Yo no sé, no te hagas la víctima, tú sabes claramente lo que hiciste Cometimos errores, pero esta vez no vuelvo porque te pasas de lanza Y de una vez agarra tus cosas delante a la verga, no quiero volverte a ver Y vive esa vida que tanto querías, malagradecida eres Me quebraste el corazón porque pensé que me querías y otra vez con tus mentiras Ah, 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 ah Gracias por ver el video. Y ya pensé dos veces antes de que tú me la juegues con ella, yo no sé, no te hagas la víctima, tú sabes claramente lo que hiciste, cometimos errores, pero esta vez no vuelvo porque te pasas de lanza. Y nunca fue bastante para que tú te calmaras en la puteada y te, el hombre que te amaba no lo valoraste y te pelaste por feria. Ahora quieres buscarme, pero yo ya no puedo porque ando por todas partes. Y ya me quedé en mi caravana contra la plebada, fui pa' la privada que ya quise empedarme para no pensarte y resultaste estar allí en medio de otros brazos. Y yo pensé que me querías y otra vez con tus mentiras.